Ingeniero, cuéntenos sobre la Escuela de Ingeniería Sanitaria, por favor. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué pueden hacer para que más ingenieros se interesen en este campo? Mire, la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria fue fundada hace 50 años. En 1964, el proyecto era mejorar las coberturas de agua potable y saneamiento de la región centroamericana. Y en ese momento, las universidades de Centroamérica acabaron de formar el Consejo Superior Universitario Centroamericano y decidieron aprovecharse de las fortalezas de cada una de las universidades. Entonces, San Carlos ofreció la Ingeniería Sanitaria a nivel depoderado. ¿Por qué la ofreció? Porque hubo un programa interamericano de salud pública que preparó a muchos ingenieros guatemaltecos e Ingeniería Sanitaria. La Facultad de Ingeniería, su fortaleza en ese momento era la Ingeniería Sanitaria, el Departamento de Ingeniería Sanitaria. Todos los profesores eran graduados en las mejores universidades de los Estados Unidos. Entonces, decidieron aprovechar esa capacidad instalada para hacer una escuela de formación de ingenieros sanitarios. También existían obras públicas que tenían un laboratorio de agua y cierta infraestructura y la Municipalidad de Guatemala. Unieron todos los laboratorios para que la Ingeniería Sanitaria, en su formación, tuviera un laboratorio de química y microbiología sanitaria. Entonces, lo ofreció al SUCA. Fue el primer programa regional centroamericano, el primer programa de la Universidad de San Carlos a nivel de maestría. Y se han formado muchos ingenieros sanitarios, no solo para la región centroamericana, sino que el Caribe. Bien, el año pasado que tuvimos nuestro congreso para celebrar los 50 años, la delegación de Costa Rica nos dijo, nosotros por la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria aumentamos las coberturas de agua potable y saneamiento en Costa Rica. Ese fue el gran impacto de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria en Costa Rica. Entonces, yo a veces me pongo a pensar que nadie es profeta en su tierra. Cuesta mucho que un ingeniero se interese por estudiar Ingeniería Sanitaria. A pesar de que es un programa subsidiado por la Facultad de Ingeniería, el estudiante paga únicamente el 10% del valor de la maestría. El resto es pagado por la Universidad de San Carlos. Es la maestría más económica de Centroamérica. Y con ese subsidio, pues deberíamos de tener muchos estudiantes. Entonces, yo creo que a los estudiantes de Ingeniería, como me pasó a mí inicialmente, más me gusta construir las estructuras, las carreteras, etcétera, que la parte de salud pública. Y anteriormente estaban las grandes instituciones del Estado. El Ministerio de Salud Pública por lo menos mandaba de 3 a 4 ingenieros a estudiar Ingeniería Sanitaria por año. Obras Públicas también mandaba ingenieros a estudiar Ingeniería Sanitaria. El Infom, la Municipalidad de Guatemala, etcétera. Con la reducción del Estado y los cambios en el Estado, ya no hay plazas de 0 a 11. No hay personal que esté haciendo una carrera dentro de los ministerios. Y entonces todos están por contrato. Me llama la atención también de que eso está pasando en salud pública. Antes, los que trabajábamos en el Ministerio de Salud Pública éramos muy estables. Y hacíamos una carrera en salud pública. Teníamos un entrenamiento constante, cursos de capacitación, nuevos programas. Estaba la Organización Panamericana de la Salud, que aportaba mucha capacitación. Y prácticamente los jefes de área, los directores de los centros de salud, los jefes de las divisiones, el Ministerio de Salud, eran inamovibles. Tenían una carrera administrativa y una experiencia fabulosa. Hoy me cuentan que cada año están cambiando directores de centros de salud. Entonces es una inestabilidad que se vive realmente en el Estado, que no hay formación del personal. Y yo creo que la fortaleza de un Estado es su personal capacitado. A eso se deben también las deficiencias en la planificación en salud pública que tenemos hoy en día.